Muy buenos días a cada uno de los presentes. Felicitar esta presencia tan importante de cada uno de los miembros titulares y anteriores de las instituciones que están presentes. En mi condición de representante del Presidente de la República, como subprefecto de la provincia de Alto Amazonas, cabe en mí la responsabilidad de hacer la respectiva juramentación al señor Profesor E. L. Pidalgo, en su condición de alcalde y Presidente de la Comisión Ambiental Municipal, para jurar en posición, señor Presidente. Señor Presidente de la Comisión Ambiental Municipal, cura usted, por Dios, por la paz, por el pueblo, por el ambiente en el cual nosotros vivimos, nuestra casa y mucho más por la provincia de Alto Amazonas. Cumplir y hacer cumplir fielmente los acuerdos y los estatutos de esta Comisión Ambiental Municipal. ¡Sí, juro! Si así lo haré, yo se juro la patria, os previ, caso contrario de mal, y queda formentado. ¡Felicitaciones! Muchas gracias. Gracias. Ha sido juramentado el señor Presidente de la Comisión Ambiental Municipal y alcalde de la provincia, el señor Profesor Edwin Tresca Hidalgo. Y el gobierno, en este proceso de descentralización, ha ido transfiriendo competencias a los gobiernos locales y a los gobiernos regionales. Y en esas competencias, así como el tema de seguridad ciudadana, así como el tema de defensa civil, que estaría de todos, de igual manera, también ha transferido la competencia ambiental a la municipalidad. Pero a nivel macro, también ha transferido competencias al gobierno regional. Y nosotros, como gobierno local, también tenemos ciertas competencias. Y como parte de ir cumpliendo con toda esta normativa, es precisamente tener un comité ambiental municipal, algo más a la norma. Pero lo que hay que entender es que no solamente se trata de conformar un comité, y que así quede. Y que luego de esta fundamentación, se deje al alcalde provincial, al presidente, que encamine o que dirige todo esto. Y cuando se convoque a una reunión de coordinación, o de repente de sugerencia, de armar todo un plan, cuando se cite y se venga a esta reunión, se note un absentismo total. Algo así ha pasado, también, hasta que empecemos a tomar conciencia con el tema de seguridad ciudadana. La ley es específica y ni siquiera te dice si puedes optar o no, te obliga a participar. Y hemos tenido algunos problemas que se han subsanado en el camino por no cumplir la norma. Así es que los representantes también de las instituciones públicas, más que un compromiso, más que una obligación, debe ser un tema de conciencia, de participar. Vivimos todavía en una provincia donde la naturaleza todavía podemos disfrutar de la naturaleza. Podemos disfrutar de sus bosques, del río. Entonces, esa riqueza natural, ambiental, todavía podemos disfrutar nosotros. Pero si vamos descuidando y si nuestro accionar es totalmente indiferente en nuestras vidas, vamos a heredar, quien sabe, un ambiente regional, provincial, totalmente en condiciones no adecuadas para los que nos sigan como generación de 20 años. Señores miembros del Comité Ambiental Municipal, juran por Dios, por la patria, por el medio ambiente, por nuestra provincia de Alto Amazonas, trabajar de acuerdo a los lineamientos ambientales, tratando en todo momento de velar por su integridad y por el bienestar de todos los que formamos parte de esta tierra. ¿Pueden cumplir y hacer cumplir fielmente con el cargo que les confía? Sí, seguro. Si así lo hacen, Dios, la patria, la comunidad, os premiará, de lo contrario, os unirá. Están ustedes juramentados, muchos éxitos y a trabajar en forma con Dios.